Ella fuma, me lo pasa, pasa, estamos a break Cuidadosa, cartelosa, ella me persuade Muy mimada, acostumbrada a ir a la guarde Pero... Todas las poses, ella sabe Arriba del macerati, tu chica me lo baila Prendimos, prendimos, el party en casa lo seguimos Saca el sal y toma una foto pa' que mañana recuerde lo que hicimos Prendimos, prendimos, el fuego aquí luego nos fuimos Ella es mi morena que me mueve la cadera para adentro y para afuera pero solo para mí Arriba de la arena, abajo de la luna hiela, dice que hasta que me vaya ella no se va a dar Ella es mi morena que me mueve la cadera para adentro y para afuera pero solo para mí Ella me llama cuando hay ganas Nos divertimos hasta el show de la mañana Ella me llama cuando hay ganas Ella sabe que yo yo siempre tiene mano en mano Ey yo baby, en 5 días sale Goteo, tanto lo estaba esperando, lo tienen afuera Videoclip by Dano, Scientific Films, Lucido Corazán, ya va a estar en la calle Estoy aquí Partido de la morgue Mucho surdo por la música de Rag Patel Estaba buscando mi tierraロiel viviente Me llamo mi6 Y la mamá para Lola No me gustaron su regla silpue Mi 4 que lucho que tienen Pernejo me llama mucho MusicaIR Vetejo Estoy aqui ook Te como la multiplier Estoy aqui para Neon De que me gusta salir mas Te gusta Estoy aqui por Dios Estoy aquí para gente Estoy aquí para muchos � city Estoy aquí para Diego Salvador мотря Gracias por ver el video.